jornadas de violencia siguen manchando esta semana santa y le digo esto porque ocurrió un ataque armado en la zona 3 de esta ciudad capital veamos las imágenes porque son parte del escenario que se vivió en este lugar y como resultado del incidente un hombre resultó con graves heridas por lo que fue auxiliado por bomberos municipales quienes lo trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt las causas aún se desconocen pero las pesquisas quedan en manos de las autoridades